¡Suscríbete al canal! No pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar pidiendo perdón, me miró y me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Y acércate, déjame sentirte mujer, y recordemos como alguna vez, yo te hacía mía baby. Ven, no llores más, mira solo déjate llevar, no perdamos la oportunidad, yo a tu lado siempre quiero estar. Y yo me tenté, no pude evitar, llegué y la abracé, se puso a llorar pidiendo perdón, me miró, me besó, y la historia de amor de nuevo empezó. Espero que les haya gustado, denle like y suscríbanse al canal, muchas gracias, sin más que decir, chau.